Este medio nos parece importante porque lo utilizan los jóvenes y los no tan pobres y mediante esta aplicación que pueden pasar de la web nos va a permitir llegar a más vecinos. Es un medio más de comunicación para el servicio de los vecinos, un medio que sirve para informarle a los vecinos y que los vecinos nos puedan transmitir inquietudes, quejas, problemas que se van sucediendo como en toda ciudad. Y nos parece importante dar este pasito que nos permite un medio más de comunicación para ellos. Cuando se dé la comunicación entre el Estado y la gente, y que los dos sean productor y emisor de mensajes, creo que va a estar muy bueno eso. Y mirá, lo pasé por todos lados, o sea, se dio la casualidad de que justo hoy él estuvo reunido con intendentes, con María Eugenia Vidal y con Mauricio Macri por el tema de agua potable, para que en cuatro años todos los habitantes de Tigre tengan el 100%. Y me parecía clave empezar por ahí. Me llamó la atención parte de la conversación sobre obras de infraestructura y como una necesidad de cambiar la vida a las personas a través de obras de infraestructura. Y esto es algo que, charlando con muchos intendentes, te das cuenta que es la principal preocupación. Todos los días vamos, hacemos producción, consulto con mi productora, qué temas son los que tienen que salir, los que tienen más importancia. Nos vamos enterando también a través de las redes sociales de todo lo que hay importante para difundir y que se entere el vecino. Y bueno, todos los días tenemos premios y la verdad es que la respuesta es muy buena. La gente se prende, participa, interactuamos a través de Facebook y a través de Twitter. Desde la radio tratamos de que los vecinos estén al tanto de todo. Lo de último momento, lo más novedoso, se lo tratamos de transmitir a través de la radio. Es una función de los gobiernos promocionar sus actos de gobierno. No propagar, obviamente dicho, sino comunicar lo que hacemos. Porque si no comunicamos la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando en Tigre y qué es lo que estamos haciendo para los vecinos. Y este medio nos parece importante como un medio de comunicación ligado a la nueva forma que tiene la gente de relacionarse.